Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco, una puerta a nuevas dimensiones de la existencia, una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para partir. Una semana más entramos en el mundo de los misterios, ese que aquí nos gusta en el espacio en blanco. Y como siempre, parados para esta noche, nuestra compañera Rosa nos da unos cuantos datos. Esta noche viajamos hacia el pasado. Nuestro destino, el año 1325 a.C. En aquella época se había forjado uno de los imperios más poderosos de la Tierra, Egipto. Si nos acompañas en este viaje, nuestra invitada nos enseñará cómo era aquel tiempo, sus historias, sus intrigas en voz del poder. Conoceremos algo más de ese mundo fabuloso de los faraones. Y habrá más, un viaje al espacio profundo para tratar de saber cómo puede ser la vida en otros planetas. Y además tendremos una cita en una montaña sagrada. El mundo del misterio está ya listo. Solo espera que te unas a nosotros. Y como siempre, eres bienvenido a este viaje que ya comienza. Teníamos un proyecto esta noche, acudir a una montaña sagrada. Yo lo habíais escuchado en esa introducción. Pero parece que las condiciones climatológicas... Ahora te saludo, Ana, ¿eh? Un segundito, permíteme. Parece que las condiciones climatológicas no eran las idóneas. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Ramón Albre, de nuestro invitado. Esta noche tenemos a Ana María Vázquez como principal invitada a hablar de la historia. O sea, que no os lo perdáis. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, un poco desolados, la verdad, por el tiempo que nos ha estropeado el encuentro en Montserrat, ¿no? Queríamos estar esta noche, 11 de octubre, en la famosa y montaña mágica de Montserrat, con Luis José Grifols. Porque es esa cita que tenemos cada mes, cada 11 de mes, ¿no? Exacto. Cada 11, todos los 11 de hace 36 años, a lo menos, pues hay un encuentro en Montserrat. Ocurre, pues mira, esta mañana, pues hablaba rápidamente, hablaba esta mañana con Luis José Grifols. Y él me decía, pues con buen criterio, creo yo, que no subía. Y él me decía, mira, Ramón, no suba a Montserrat porque es una locura con este tiempo. Y aparte, añádele, pues, la densa niebla que luego se queda ahí. Piensa que estamos un poquito más abajo del monasterio, que hay unos 700 metros, ¿no? Pero encima del nivel del mar. Y claro, en fin, tú sabes que si alguien que es buen conocedor de Montserrat es Grifols. Cierto. Y él era sabedor de que la noche, pues, empeoraría todavía el panorama, ¿no? Por eso no estamos esta noche en Montserrat. Pedimos disculpas, había mucha gente que iba a acompañarnos en esta aventura. Lo vamos a posponer. ¿Te parece, Ramón, hasta el siguiente día 11, si las condiciones nos lo permiten, ¿vale? Esperemos que sí, que se haga a buen tiempo y se pueda efectuar correctamente. Tenemos una cita con esas entidades que hay por ahí y no queremos faltar. Te lo agradezco. ¿Forma de contacto contigo para que te sigan llamando y diciendo cosas? Sí, quería decir, primero, antes nada, Miguel, que por último, eso, que desde este pasado lunes hasta ayer jueves por la noche, he recibido más de un centenar de llamadas de tres zonas de oyentes. De personas que crean en el contigo ahí arriba, ¿verdad? Exactamente, exacto. Y después también montones de e-mails y quienes quería dar gracias a todos ellos, ¿no? Vale. Y pedirles disculpas, no es culpa nuestra, pero bueno, seguiremos con esa cita. ¿Contacto, sí? Espacioblanco, arroba, rtv.es, y Ramón Albrecht, arroba, ministrosalasondas.com, ahí pues pueden contactar conmigo y continuar. Fuerte abrazo para ti y también para Luis José Grifols y para toda esa gente que quería unirse con nosotros, aguantar un poquito la cita, que volveremos a esa montaña. ¡Fuerte abrazo! Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Y ahora sí, con esta música va, para comenzar el viaje, solo nos queda saludar a nuestra invitada, Ana María Vázquez Oys. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Parece que fue ayer, ¿eh? Un placer que estés de nuevo con nosotros. Y a mí encontraros también tan guapos y con esta marcha de lo que bien que nos lo vamos a pasar. Sí. ¿Me dejas que cuente lo que te has tomado? Cuenta, cuenta. Me han querido emborrachar, os digo yo. Aquí tenemos una medicina que es una medicina mágica que nos han dado los dioses para aclarar la garganta. Le hemos dado un poquito a Ana María y ya tenía al lado un vaso de agua. Pensaba que el vaso de agua era la medicina y se ha pegado un trago de medicina, medicina sagrada. Que sepas que había mucha gente que quería estar contigo. Déjame que te presente, para los que tengo que leer aquí la chuleta, profesora titular de Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la UNED. Sigues estando allí, ¿verdad? Sí, mientras no me eche. No creo. Doctora de Historia Antigua con calificación de sobresaliente con lauden en la tesis de la religión romana en Hispania, fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, tutora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED, miembro de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha sacado un libro, un libro que no son como los tuyos, son unos tochos tremendos, que se llama año 1325 a.C., el año que murió Tutankamón. ¿Por qué ha sacado este libro? Pues he sacado este libro porque un amigo mío me lo encargó, él dirige la colección que es Javier Alonso, y me dijeron, ¿te gustaría hacerte Tutankamón? Y yo dije, sí, 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 estoy encantada. Además, como Javier es una persona que desmitificó a Salomón directamente en su primer libro. Diciendo que no asistía a Salomón. Claro, él demuestra que Salomón no existe. Y entonces, pues, es una persona muy abierta, ahora está haciendo la tesis. Es que no existe porque no hay pruebas arqueológicas de la existencia de ninguno de los patriarcas ni los reyes de Israel hasta Jezabel, que se ha encontrado su sello escrito en Egipcio. Entonces, date cuenta que para un historiador o un arqueólogo, las leyendas son leyendas, las fuentes orales. Si no tienen fundamentos, se puede decir que ese personaje no ha existido. Y de hecho, bueno, lo voy a decir porque me he tomado la medicina sagrada. Se dice que obviamente no aparecen las fuentes arqueológicas de la existencia de Jesús. Por tanto, arqueológicamente la existencia de Jesucristo no está probada. Con lo cual Salomón, Javier, demostró que efectivamente no hay ninguna fuente arqueológica que demuestre la existencia de esa parte de la historia de Israel que entroncaba con esas fuentes orales hasta que ya se asentaron en Israel y sí aparecen signos o fuentes arqueológicas de la existencia de los personajes. Ya. Y ese, voy a decir, templo, ¿restos del templo tan grandote que hay en Jerusalén que dicen que es el templo de Salomón? Para nada. De hecho, hay una granada de marfil que se ha pagado muchísimo dinero porque pertenecía al primer templo. Granada de marfil. Una granada de marfil es un que pone una inscripción pequeña y al final se ha demostrado que no existía. Es decir, o sea, que no existía, no, que era falsa. ¿Me explico? Es decir, siempre se está tratando de justificar la existencia con pruebas arqueológicas de estos personajes del Antiguo Testamento. Este Moisés no es faraón de Egipto, el Éxodo tampoco existió, con lo cual, si seguimos desaprendernos, ¿con qué nos quedamos, señor? ¿A qué venimos a estudiar? Digo, bueno, vamos a estudiarlo en serio, porque, claro, nosotros somos notarios de la historia. No podemos estar con leyendas o lo que son. Quien lo dice es una profesora de Historia Antigua, licenciada en Geografía de Historia y doctora en Historia Antigua también. ¿Nos han engañado mucho entonces con la historia? ¿La historia que nos han hecho creer? Yo no sé si engañaron o no. El caso es que la historia ha sido bastante engañosa, digamos, pues hasta anteayer, porque cuando empezaron a descubrirse y a leerse, por ejemplo, las fuentes sumerias, apareció el Noé sumerio, el Noé acadio, se dieron cuenta que lo que había en el Antiguo Testamento no es más que una copia mejorada de lo que eran las fuentes mesopotámicas. De hecho, ¿sabes que yo alguna vez también he dicho que la costilla de Adán no era tal costilla de Adán, sino que era la dama, Ki, que es el nombre de la gran diosa? Y os voy a dar una de las últimas teorías que conozco. Ya llegaremos a Tutankamón. Sí, ahora vamos. Porque se dice que lo que perdió ese primitivo hombre, al que se llama Adán, no fue una costilla, sino fue el hueso del pene. ¿Qué me dices? Te lo digo. ¿El pene tenía hueso? Sí. Entonces lo tienen en muchos animales, los tienen los primates, y parece ser que posiblemente en un momento determinado el hombre como especie humana, es decir, el monito, el homínido anterior a lo que era el hombre, pues puede referirse a esa pérdida de una parte del cuerpo para crear a la hembra, puede referirse a la pérdida de ese hueso del pene que debisteis tener, con lo cual empezar a miraros a ver si aparece alguno. Con esta dama que tenemos esta noche en el programa puede pasar cualquier cosa, o sea que seguramente desaprendamos cosas que nos han enseñado mal. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nadie nos está llamando. Nada, ya nos llamarán algo. No sabes por qué, porque están atentos a lo que tú cuentas. Normalmente tenemos multitud de llamadas, pero cuando hay alguien como tú que dice esas cosas tan escandalosas, están escuchándonos. Y por eso nos llamamos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Déjame que antes de entrar en los temas que teníamos preparado, hay una teoría por ahí que dice que el ser humano es un experimento genético de seres, de los dioses vendidos de las estrellas. ¿Tú qué crees de eso como historiadora, y que conoces un poco los orígenes? ¿Crees que pudo haber alguna intervención que ya ve, por ejemplo, los Elohim, que es Alcual, Viracocha, todos esos que están en todas las culturas, en todas las tradiciones, puedan ser gente venida de los cielos? Hombre, lo que mosquea directamente es que en todos los principios de la cultura hayan esos héroes exteriores, ¿no? Tú sabes que yo siempre he dicho que como historiadora, no puedo decir que sí, pero como aficionada a estos temas me encantaría. Y de hecho, dicho por arqueólogas, compañeras mías en Egipto, parece que los materiales arqueológicos egipcios son más perfectos los de la primera dinastía que los de la segunda, la tercera y la cuarta, que hay como una especie de involución. También creo que he dicho yo en este micrófono, y si no en alguno, en fin, en clases, no me importa reconocerlo, que nos faltan unos 4 o 5 mil años de historia en los que ha podido pasar de todo. Y de hecho, la lista de reyes sumerios empieza con que hubo como 238 mil años anteriores a nosotros, es decir, las cuestiones de esos reyes míticos que luego se reflejan en el Antiguo Testamento, creo que Noé vivió 900 años, en fin, todas estas fechas míticas, a lo mejor puede, puede, digo yo, puede, reflejar la existencia de algo anterior a nuestra civilización. No tenemos por qué ser los únicos ni los primeros. Yo veía hace poco un programa de que hacía Javier Sierra hace unos años hablando de Marte, y cuando se habla de Marte... Luego vamos a hablar con José Lista. Es muy bonito, es decir, ¿por qué tenemos que ser los únicos y los primeros en el universo? A mí me parece que hay muchísimas pruebas de cosas que no conocemos, incluso cuando hablamos de Roma, esos famosos escudos que cayeron. Entonces a mí me da la risa y digo, ¿que cayeron de dónde? Escudos volantes. Los escudos volantes que son los escudos de Marte o las lanzas de Marte, ¿no? Es decir, todas esas leyendas reunidas significan X. Bueno, pues a mí me gustaría que alguna vez pudiéramos poder probar esto, claro, por ahora pues no puedo decir que sí. Qué placer poder hablar con alguien como tú de estas cosas. 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje. Queremos averiguar el origen de algunas historias y de algunos personajes, entre ellos Tutankamón y Akenatón, que dice el aseño que era una drag queen. Luego lo veremos. Parte de la historia que deseamos rememorar esta noche comenzaba más o menos así. La joven reina Anke Senamón deposita unas flores en la tumba de su esposo recién fallecido, el joven faraón. Una muerte inesperada, o puede que no tanto. Una pieza más dentro del enorme tablero de juego político y religioso en el que se ha convertido Egipto desde el reinado de Akenatón, el faraón hereje. Una lucha despiadada en la que se entremezclan las concepciones religiosas con las ambiciones políticas y la más primaria ansia de poder. Pero retrocedamos unos pasos atrás en la historia. ¿Cómo era el Medio Oriente en ese tiempo? ¿Qué pueblos se disputaban el poder en la zona? Repasemos la historia de la mano de nuestra invitada. Pero antes me gustaría mandar saludos a Julio Quijano, que nos escucha en México. Alguien que está por ahí en Dark Park, en Illinois, y a otro montón de gente que están sintonizados. Te escuchan en todo el mundo a través de la radio online aquí en Radio Nacional. ¿Qué tiene de importante el año 1325 a.C.? ¿Qué pasa ahí? ¿Fue cuando muere Tutankamu? Teóricamente sí, dependiendo de la cronología. Yo me he traído la chuleta. Acércate un poquito al micrófono. Me he traído la chuleta. Sí. Porque resulta que yo cogí la fecha de 1325, porque es la que da Clayton. Y Dioton dice que es el 44, Gardiner en el 39, Grimal y Malek y el British Museum en el 27, Krauss en el 23 y Murnan en el 22. En el mundo antiguo tenemos cinco cronologías. ¿Cinco? Cinco. ¿Y de qué depende? Pues depende de que para fijar la cronología absoluta hacía falta un fenómeno astronómico. Y apareció la tablilla de Ammishaduka, que es un rey sucesor de Ammurabi en Babilonia, y cita un fenómeno astronómico que es el orto helíaco de Sotis. Entonces, claro, empezaron a dar palmas con las orejas, pues era hace de un cien años más o menos, porque dijeron que bien, que bien, ya tenemos una cronología absoluta. De repente empezaron los astrónomos a pegarse, y tenemos la cronología media, que es la que yo he cogido, que es Ammurabi 1792-1750, la larga, la ultra larga, la corta y la ultra corta. Con lo cual, toda la cronología de la antigüedad, hasta posiblemente el trescientos y pico después de Cristo, es toda una convención. Trescientos y pico después de Cristo. Sí, con lo cual, es muy difícil, yo siempre les digo a los alumnos que cojan la cronología media, que es la que yo he cogido en mi manual, porque las oscilaciones, o sea, no te casan, ni Isabel II con Juan Carlos, puede ser la tía, la abuela, incluso hay hasta cien y pico años de diferencias en sí. Antes de ir a la civilización egipcia de la cual vamos a hablar, ¿qué otras civilizaciones eran importantes en el mundo? ¿Mesopotamia? Mesopotamia en ese momento estaba un poquillo de capa caída, los más fuertes en ese momento eran los turcos actuales, que son los hititas. ¿Los turcos actuales son los hititas? Los turcos actuales son semitas, obviamente, pero los hititas en ese momento estaban en el centro de Anatolia, en la parte de Capadocia, en torno a la cuenca del río Jalis, y en ese momento trataban, normalmente, en esta época, en los pueblos antiguos, van de dos en dos, como la pareja de la Guardia Civil. Cuando están dos juntos, a los demás no los ves, los que salen en la foto de ese momento son hititas y egipcios. Los hititas que quieren tirar hacia el sur, que es hacia el actual Líbano, más o menos, hacia la cuenca del Jordán, a coger todas las rutas de comercio, a dominar las rutas de comercio que vienen de Arabia, del Golfo Pérsico, toda la entrada de ese gran comercio, el Golfo de Acaba y tal, y los egipcios que estaban en un momento de expansión, y entonces se enfrentaban siempre en el Valle de la Beca, un poquito más al norte, donde están bombardeando en estos momentos ahora a los sirios y los prosirios y los contrasirios, que es Cadés, la fortaleza de Cadés en el Orontes. El Orontes nace en el Valle de la Beca, entre el Líbano y el Antilíbano, entonces en esa fortaleza de Cadés bajaban los de norte, subían los del sur, y decían, voy para aquí, voy para allá, me pego aquí, he ganado, no he ganado, la propaganda era siempre, he ganado yo, obviamente había ganado el contrario, pero para eso está la propaganda, para hacerla y decir que uno es siempre el más guapo y el más listo y el más fuerte, hasta que se descubren las fuentes contrarias y quedas muy mal en la historia. Y el que gana es el vidente, es el que escribe la historia como a él le interesa. Hasta que se descubre la de los perdedores y dice, mira, mira, le hemos pescado. Yo aprendí de ti aquí en este programa que decías que los griegos habían sido los grandes mentirosos de la historia, habían cambiado toda la historia anterior a ellos, atribuyéndosela un poco a ellos mismos, ¿no? Como yo digo el copirri, ¿te acuerdas? Dice, por Dios, como dice esta señora copirri, por si pone copirri, pues copirri. No, lo que pasa es que date cuenta que los griegos, griegos, griegos empiezan con Homero, que no existió. No existió Homero tampoco. No existió Homero. Y Homero, lo que se conoce por la Iliada y la Odisea, es un refrito de todos los relatos que había por allí y se inventaron Homero. Entonces, muchos de los grandes inventos que tenía Mesopotamia y Egipto se los atribuyeron los griegos como propios de esa civilización griega cuando en realidad los habían estudiado en el Harvard de la antigüedad, que eran Mesopotamia y era Egipto. Ya, dos y media, una y media a las Islas Canarias, 900, 137, 137. Tenemos que hacer una pausa, una información. Interjección sonora que se escucha en estadios, canchas, bares y alrededores cuando el equipo falla por poco. Tablero Deportivo, con José Luis Toral. Pero no solo hay partidos de fútbol, hay mucho más, ¿no, Manu? Las tardes del fin de semana, en Radio Nacional. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco. Y esta noche con Ana María Vázquez hablando de historia desde otro punto de vista. Volvamos al pasado también antes de volver, de ir a Egipto. Casi, bueno, muchas culturas y creo que tú también lo has dicho hay una barrera en el año 12.000 antes de Cristo o 10.000 antes de Cristo en el que parece que ocurre algo un diluvio, algo que cambia la historia o que borra toda la historia anterior. ¿Es cierto esto? Pues no lo sé porque en realidad el diluvio mesopotámico se atribuye a una gran invasión o se atribuye también a lo que puede ser un diluvio real de grandes tormentas o grandes tornados, ¿no? Pero los historiadores no se ponen de acuerdo en si hubo de verdad un diluvio tal como lo refleja lo que es luego el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y la historia de la novia que nos cuentan entonces? ¿Eso es otra mentira? Vamos a ver, me van a pegar. Tienes que haber visto la guerra que ha puesto. Me pegan. Es que el problema es que las leyendas, las leyendas pueden tener un pozo de verdad o ser inventadas, ¿no? Pero en realidad, date cuenta que lo que nos llega por el Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel era nómada. Porque el pueblo de Israel con Abrán, teóricamente, en la leyenda, vamos, lo que es la relación bíblica, sale de Ur, de Caldea, en el Mesopotamia, suben hasta Jarrán y luego siguen errantes hasta encontrar, me parece que dicen, Arameo, errante fue mi padre, no es un pueblo de los que tenemos errantes y nómadas en todo lo que es la constante del Próximo Oriente desde el 2000 y pico hasta que Israel se asienta como mínimo y como muy pronto en el año 1000. Entonces, ese andar de cierto adelante cogiendo elementos de otras culturas es lo que hace que elementos de todos los mitos mesopotámicos pasen a lo que es el Antiguo Testamento. Contados como si fuesen israelitas. Date cuenta que la primera vez que aparece la historia de Israel está en la llamada historia de Israel y luego se habla de unos bandidos que son los sapiru de los que se puede decir que posiblemente pueden ser los hebreos pero que no se sabe nada. Es decir, cuando el hebreo ya aparece es cuando ya se asienta en Palestina quitándoles las tierras y entrando a sangre y fuego en las tierras de los cananeos. Ya. ¿Y por qué es un pueblo tan polémico el pueblo de los hebreos a lo largo de toda la historia? El pueblo elegido de Dios. ¿Hay alguna razón histórica? Hombre, tienen que sobrevivir. Date cuenta que yo cuando hablo con Frolentino Portero que es el especialista en estos momentos con el que hablo y nos entendemos perfectamente él habla de la actualidad y yo hablo del pasado. Y resulta que, claro, tenemos el mismo mapa. Se llevan pegando en esta zona desde hace dos y dos, cuatro, cuatro mil años y no sabemos por qué pero es que yo siempre me gustaría y puedo poner un examen de historia antigua con el periódico de ayer porque son las grandes líneas de comercio, los grandes intereses, lo que es las entradas por esas grandes constantes de entrada de riquezas que son el Golfo de Ákava, lo que es todo lo que va hacia el canal de Suez, el Golfo de Suez, perdón, la entrada de Suez del Mar Rojo, lo que es el Golfo Pérsico, luego lo que viene en la India, Afganistán, el Zagros y toda la salida es precisamente la costa cananea donde está Israel. Cuando los cananeos se asientan ahí, los israelites, perdón, entran a sangre y fuego y de hecho mandan espías. Es curiosísimo, es uno de los comentarios de texto que yo pongo porque Moisés no se fía de Dios y manda espías y eso le cuesta a Moisés no entrar en la tierra prometida. Se mosquea, ya ve, y dice, pues ahora vas y no entras. Y por eso entraron los israelitas con Josué. Vamos a otra parte de la historia. Hablábamos de Mesopotamia. Hay un personaje, Zacarías Sitchin, que dice que encontró unas tablillas con informes de las cuales sacó una historia de que anteriormente había los dioses salados y los nefilim y toda una serie de historias. Dioses venidos de las estrellas. ¿La civilización comienza ahí en Mesopotamia? Digamos, la nuestra occidental y puede haber ese contacto, como decía Zacarías Sitchin, sacado de esas teóricas tablillas de Sumer. Hombre, tiene que enseñar las tablillas, yo no las he visto. Lo que pasa es que ha ganado muchísimo dinero. Vende más la imaginación que la realidad. Sí. Y entonces lo que se hace es que es muy curioso porque en estas civilizaciones al principio salen, el inmortal sale del mar. Es como si fuésemos descendientes de una raza marina que es muy curioso. ¿te acuerdas cuando salió la noticia de que tenemos bastantes contactos del ADN humano con el de los tiburones? Sí. Por ejemplo, en culturas prehistóricas del centro Europa tenemos diosas pez, tenemos diosas serpientes. Dioses serpientes. Entonces, esto es inexplicable y obviamente puede ser y obviamente se entiende que son imaginaciones de los hombres. Lo que pueda tener de realidad, yo como notario de la historia no puedo decir que sea real. Lo que pasa es que son unas figuras tan sumamente bonitas que, por ejemplo, en el principio de la historia de Israel y en el principio de la historia de Sumer, lo que tenemos son, al principio siempre es un monstruo anguiforme que es un gran monstruo que es una serpiente marina o una ballena en caso de Jonás que se pelea el dios supremo se pelea con esa divinidad que es la diosa madre primigenia que es un monstruo que es, por ejemplo, en Mesopotamia Tiamat. Y en Israel lo que tenemos es Behemot que es otra vez una gran serpiente. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace de esa primitiva diosa madre una gran serpiente femenina que la vence un dios del cielo y se supone que es el cambio de una civilización primitiva que tenía por centro los cultos a la madre tierra que no podemos hablar de matriarcado porque no existe más que una prueba de que cuando los dioses bajaron del cielo la que dominaba en Uruk era directamente la diosa y se ve perfectamente el principio de estas mitologías como un dios masculino vence y somete a ese monstruo angriforme que es la divinidad primigenia. Qué curioso. Hablando de quiero entrar en Egipto enseguida porque si no me matan de serpientes es muy curioso porque encuentras retratos o representaciones de serpientes o dioses serpientes en todas las partes del mundo que teóricamente no tenían contacto una con otra. ¿Por qué? No lo sé. De hecho ya sabes que yo llevo estudiando 40 años la serpiente los cultos a la serpiente llevo estudiando muchos años la magia y lo que encuentro es un poligenismo es decir en estos momentos ¿Qué significa eso? Poligenismo que las cosas se han generado en los mismos en diferentes sitios de la misma forma y yo lo atribuyo a que en realidad la raza humana somos muy nuevecitos no tenemos ni 15 20 mil años o no sé cuánto vamos que me perdone a su haga que no me conozco las fechas de por dónde van los monos hombres y la hominización pero no hemos cambiado nada entonces lo mismo que hacía una persona un hombre hace 20 mil años pues lo sigue haciendo ahora lo del mal de ojo es una cosa que está por todos los sitios y el vudú ya te conté que la primera maga que tenemos es Saburru es del 2700 antes de Cristo se pelea con el mago y gana ella porque ella hace animales más poderosos que vencen a los animales del mago vamos a Egipto vámonos a Egipto hay quien dice que hay una historia que dice que antes del comienzo de todas las dinastías existían unos personajes que se llaman Sem Suhor ¿qué opinas de ellos? los seguidores del dios Horus gente venida de las estrellas ¿qué manía tenés con las estrellas? me gustan mucho las estrellas y a mí también pero quiero verlo me gustaría o sea yo estoy deseando hay unas cuantas inscripciones en el templo de Edfu le he dedicado al dios Horus donde habla de los Sem Suhor como gente que dominó la tierra de Egipto antes de la ley pero hay que probarlo es decir el problema es que no se encuentran pruebas de estos es que nosotros somos como Santo Tomás es decir me lo demuestre eso vino de las estrellas siempre todos los dioses se ponen que vienen de arriba y entonces claro ya si quieres que vengan de arriba pues a mí me encantaría y hablamos de los vimanas y hablamos todas estas cosas claro pues eso te quiero decir pero siempre pones a dios arriba y al pobre demonio abajo así cuando le damos la vuelta porque ahora creo que nos hemos quedado no sé si tenemos infierno ya no tenemos creo que ya no ya no qué aburrimiento ¿qué hacemos con el demonio? ¿de dónde lo sacamos? está dentro de nosotros dice 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar a este personaje que tenemos esta noche vamos a Egipto Amenhotep también conocido como Akenatón fue el décimo faraón de la décimo octava dinastía de Egipto su reinado está datado en torno a 1353-1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo de Egipto dentro de la historia del Antiguo Egipto su reinado inicia el denominado Periodo de Amarna debido al nombre árabe actual del lugar elegido para fundar la nueva capital la ciudad de Akenatón esto es Horizonte de Atón es célebre por haber impulsado transformaciones radicales en la sociedad egipcia al convertir al dios Atón en la única deidad del culto oficial del Estado en perjuicio del hasta entonces predominante culto a Amón es el primer reformador religioso del que se tiene registro histórico su reinado no sólo implicó cambios en el ámbito religioso sino también reformas políticas y artísticas aunque tardíamente descubierto y todavía poco conocido está considerado por muchos historiadores arqueólogos y escritores como uno de los faraones más interesantes repasemos parte de su historia de la mano de nuestra invitada tenéis que ver la cara que ponía nuestra invitada cuando escuchaba esto que aquí decíamos ¿Akenatón existió? ¿Pregunto? Sí ¿Hay pruebas de ello? Sí Vale desde el punto de vista histórico como decíamos aquí es un faraón interesante a mí me encanta pero ni fue monoteísta ¿No? No ahora te lo explico ni las reformas que hizo ya están en la época de los Ixos que es antes de la primera dinastía y el cultrato no empezó su papá ¿Quién era su papá? Amenofis III Menos mal que van todos seguidos como los Alfonso el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 pero eso cambia el nombre ¿no? Sí por eso no, lo que pasa es que vamos a ver primero Akenatón existió Sí y cambió la capital de Tebas del Sur Ménfis estaba en el norte y se puso en el medio que es donde está la Marna Vale, Tebas es el actual Luxor el actual Luxor es decir tuve ese ejito una al norte otra al sur y dice pues yo en el medio para controlar primero segundo monoteísmo no porque no hay monoteísmo nunca ni ahora hay monoteísmo ¿no? No porque tenemos el deseo de Yahvé que se pasa toda la Biblia gruñendo porque los cananeos y los israelíes están siempre con las chicas de no sé qué y adorando a los ídolos falsos es una imposición de lo que son los profetas de Israel de imponer ese monoteísmo y ahora mismo tenemos un Dios Padre un Dios Hijo un Dios Espíritu Santo y tenemos vírgenes a barullo yo cuando me hablan de monoteísmo digo pero tú a quien rezas yo a la del Pilar pues yo a la de Macarena tú yo soy de no sé qué eso es un politeísmo que es maravilloso porque el pueblo en la religión popular eso de un solo Dios es como muy aburrido y lo que tenemos son los saltos que nos sirven para las cosas ¿me explico? primero iconográficamente no me voy a meter ya en si había monoteísmo no solamente yo creo que todos nuestros oyentes y vosotros también sabéis contar y digo un Dios que es el latón que es el disco solar uno el faraón que es el Dios en la Tierra ya tenemos dos la esposa que es Nefertiti ya tenemos tres dioses y luego llevan en la cabeza la cobra y el buitre ya tenemos cuatro y cinco encima están hostilizados sigue la religión de Atón con lo cual ya tenemos me parece que voy por seis y luego todas las pruebas de que no se quita más que uno o dos cultos pero por no sé por qué que les tendría manía y desde luego lo que hace es poner y además lo hace a Menófis III precisamente y hay pruebas de que la barca del papá de Akenatón se llamaba la barca de Atón es decir y se vuelve a los cultos a los cultos de la quinta dinastía ¿me explico? es decir seguimos teniendo un politeísmo lo que pasa que el faraón puede hacer lo que le dé la gana porque no hay un dogma y por tanto no puede haber herejía ¿me explico? segundo se sigue adorando a Atón en todos los cultos de Atón él pone la primacía y dice a mí me gusta pues yo que sé este dios y ese es mi dios personal y los de Atón siguen con sus los de Amón siguen con sus cultos ¿me explico? pero además no puede haber monoteísmo porque repito no hay monoteísmo la gente sigue a su bola con cada uno con su dios que para eso y ves que es un dios que está perfectamente lleno las pruebas están en el museo Petri que tú ves los amuletos de Bés los cultos fálicos ves a Osiris ves todas las cosas o sea siguen todos los dioses tan contentos o sea que nos han enseñado lo que te han enseñado tampoco es cierto a mí me habían enseñado vamos a ver que Atón fue el que a ti te lo ha enseñado porque se lo inventó Freud ¿ah sí? claro yo en mi manual recojo vamos a ver el problema lo tenemos siempre con el dichoso Yahvé el dichoso Yahvé es un dios que aparece y que parece ser que es un dios del Sinaí y encima era un dios serpiente extraterrestre pues mira ya vamos a terminar diciendo que venía de las estrellas que dios puede venir de las estrellas con lo cual uno Miguel uno a nacerlo resulta que hay que justificar el monoteísmo y por qué surge el monoteísmo y a vista y Freud se lo inventa directamente en Akhenaton y se inventa el monoteísmo como yo me puedo inventar pues que este libro anda déjame estoy viendo el tiempo y se pasa volando y está esperando Tutankamón también y su leyenda y su maldición preguntas cambia la capital se va a tener la marra según a mí me han contado porque en algún papiro se cuentan que el sol se le posó allí en una montaña y dijo aquí tengo que hacer mi ciudad ciudad por cierto de la cual no queda nada pero un lugar muy curioso y hay quien dice que ese sol que se movía era un ovni porque el sol no se mueve y se posa en un sitio el sol salía yo he estado en Telelamarna o sea a mí no me puede hay poca gente que ya estaba allí pues yo he estado y además es que me levanté antes para ver cómo era Telelamarna cómo se llegaba no Telelamarna a Telelamarna llegando navegando por el Nilo yo me había llevado mi noatón y cuando salía el sol por el horizonte yo me arrodillé a Doraratón yo le pongo flores a la Virgen del Pilar a Porsi a Atón y a la Artemisa de Éfeso porque me encanta vale déjame que felicitemos a todas las pilares exactamente felicidades pilares o sea tú te cubres las espaldas poniendo a todos los sí porque creo los romanos eran politeístas y pensaban que los dioses eran energía yo pienso que hay diversas manifestaciones energéticas por ejemplo en Petra arriba en lo que son los altos lugares pues yo me llevaba siempre como llevas la botella de agua yo hice mi libación a ese dios desconocido que no sé quién es llámalo Pepe llámalo Juan llámalo Atón llámalo Yabe pero te quiero decir con esto que efectivamente lo que es la ubicación de Amarna antes de llegar a Amarna hay un sol hay un león tumbado luego están las dos cumbres y detrás de las cumbres sale el sol y entonces lo que surge es entre león cumbre sol cumbre y león lo que tienes es el jeroglífico ruti que significa renacimiento me explico y es la puerta la situación de la ciudad que además lo escribí en mi novela El sol negro y lo que es la puerta de la entrada y la salida al mundo de la muerte y el renacimiento el sol al salir entre las dos cumbres es ese jeroglífico que significa renacer de la misma forma que el escarabeo no es un bicho que va haciendo bolitas por el campo es Keper que es la raíz de renacer y es por eso te ponen el escarabeo del corazón y tú llevas el escarabeo porque no es bicho significa renacimiento esto es simbología más cosas que se cuenta de él en el museo del Cairo hay varias figuras del faraón tú le llamas drag queen con una barriga bastante abultada la cabeza muy hacia arriba y con caderas hidrofasia parece una mujer es una cosa un poco extraña ¿era realmente así Akenatón o tampoco? no si no conociésemos quién es Picasso y vemos un retrato de Picasso pensamos que las señoras de la época de Picasso tenían el ojo en el cogote qué buena respuesta o sea que es una cuestión totalmente estética artística y además precisamente en el museo Petri ¿dónde está el museo Petri en Londres en Londres al lado de la universidad London University está casi detrás del museo británico muy cerquita y entonces hay una pequeña cabeza completamente cuadradita redonda con el bucle de lo que es los niños egipcios y es una cabecita de Akenatón redondita entonces claro Pepinacea no pudo ser porque uno no se cambia de cabeza yo comprendo perfectamente que exista el cráneo del niño Jesús en Nápoles que lo tenían de repuesto pero eso ya es muy moderno es decir que fue una forma de una forma iconográfica pura y además si se ve por ejemplo la pequeña estatua de Nefertiti de Cuarcita Roja que está en el museo del Louvre que lleva los paños mojados tiene un tipo precioso la ves de lado y es exactamente un ídolo cicládico yo la llamo la Nefertiti Culona porque es exactamente por delante es completamente lisa y por detrás tiene una gran esteatopigia y termina como en está cortada pero es un ídolo cicládico en Amarna hay neve esta perdón neveras por Dios hay bañeras y hay duchas y es hay una influencia minoica impresionante has dicho una palabra muy rara esta teotrigia que es eso es culona ah vale es que hay que hablar bien claro es que luego me regañan pero dicen que mal hablas es que aquí claro si encima si digo que el faraón era andrógino señora drag queen es decir la forma de representar a la divinidad que no es ni hombre ni mujer es en forma de hombre y de mujer de hecho la diosa madre primitiva era mujer hombre y era el toro de chataluyuk como decía María Jim Butas el gran falo era precisamente una vaca con gran falo es decir los dos sexos siguen sin llamarnos es decir que nos están escuchando 900 137 137 es nuestro teléfono última pregunta una última pregunta pero de Akhenaton ¿por qué entonces si era un faraón más o menos bueno normalito que simplemente cambia la capital supongo que se cargarían unos cuantos sacerdotes cuando él muere machacan toda la ciudad arrasan con todo quitan su nombre de todos los sitios ¿por qué esa venganza hacia él como tratando de quitarle de la historia porque dicen que los nombres tenían magia aparte de que hay lo que se llama la dagnatio memoria es decir que si tú dejas de nombrar a esa persona la persona no existe la energía de la persona es nombrarla es decir cuando dices el nombre entonces le haces volver a existir hay una dagnatio memoria creo que es casi toda la 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 dinastía 18 los sucesores de Amenofis IV no están en las listas y también tampoco está Hasesud es decir que ahí sí es donde se nota ese papel que se quiere atribuir a los sacerdotes de Amón y se ve perfectamente la posible maquinación que no hay fuentes porque los que terminan ganando al final con la dinastía 19 son los sacerdotes de Amón es decir que les fastidió el chiringuito a los sacerdotes de Amón y dijeron esto se va la reforma la pretendida reforma que había empezado la solarización repito Amenofis III y está en el Museo Británico está expuesta la estela con el himno de Suti y Or que es un precedente del famoso himno al sol de Akenatón con lo cual Akenatón no fue el primero pero fue el que tuvo el poder para decir señores que nos vamos a hacer la maravillosa ciudad de adobe que repito yo me levanté a adorar al sol y es una sensación maravillosa y con eso empiezo la novela del sol negro volviendo a Marna ¿me dejas que demos un pasito más? te dejo hay una introducción que nos habla del siguiente personaje que queremos conocer vamos tras él continuemos con nuestra historia en Egipto surge un faraón que pasó a la historia como uno de los más famosos Tutankamón pero ¿quién era este personaje? ¿y cómo era su mundo? Tut-Anj-Amón popularmente conocido como Tutankamón fue un faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto que reinó de 1336 a 1327 antes de Cristo si bien formalmente se dice que la dinastía decimoctava finaliza con el reinado de Horemheb se puede afirmar con un alto grado de certeza que el joven Tutankamón fue el último faraón de sangre real de la dinastía ascendió al trono después del periodo de Amarna y devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían poseído antes de la revolución religiosa y política de Akenatón durante su corto reinado estuvo en manos de Ai y Horenheb que se repartieron el poder Ai administró Egipto y Horenheb manejó el ejército su reinado se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso después del interludio protagonizado por el monoteísmo de Akenatón dicho retorno fue paulatino restaurando el culto en los templos abandonados de dioses como Amón Osiris o Petag colocando en funciones a la casta sacerdotal y permitiendo la celebración de los ritos pertinentes Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas el tamaño relativamente pequeño de su tumba KV62 fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX Howard Carter la encontró intacta en 1922 su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo Egipto convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular el hallazgo de su tumba casi intacta supuso una aportación fundamental para la comprensión de la historia y la cultura egipcia posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de joyas muebles armas y varios utensilios aportando una información fundamental que permitió ampliar el conocimiento de la civilización egipcia gracias a ello Tutankamón entró en la leyenda y con él múltiples enigmas como la maldición de su tumba y algunos otros misterios tratemos de descubrirlos en 30 segundos porque llega la noticia de San María ¿te ha gustado la introducción? me ha encantado era un faraón de tercera regional Tutankamón no era nada les duró un telediario y lo metieron en la tumba corriendo le pudieron haber matado de hecho era deforme tenía no te adelantes claro te quedas un ratito la segunda 12.59 tenemos que hacer una misma cosa llega la noticia nuestros compañeros Natalia Yala y Luis Valles se encargarán de poneros al corriente de todo lo que está ocurriendo en este mundo nuestro y después seguimos 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar nos espera un viaje al espacio nos espera hablar de la leyenda la maldición de Tutankamón y otras muchas cosas aquí en este espacio en blanco de hoy no os vayáis todavía tenemos mucho que contaros no os vayos no os vayos no os vayos no os vayos Gracias por ver el video.